¿Qué tal? ¿Qué tal, loco? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Que estamos con otro vito de... Oh, Poundestroyer... ¡Poundestroyer! Bueno, vamos a ver, vamos a seguir con la historia, hace un tiempito que no entraba, estoy medio viajado Pero no importa, poco vamos avanzando como con todo, menos con unos par de juegos que no avanzaron en el canal Como Will Trammer, que era demasiado pay to win, demasiado garka Pero bueno, vamos con esto, este no es así, hasta ahora Bueno, episodio 2, fortaleza de las muchas lunas, bien Progreso mejor a 1.25, bien, vamos a la nueva historia a continuar por acá ¡Vamos, perra! Bien, no hay que jugar con fase 2, jugar ¡Uh! Contrabandista, perfecto, vamos a jugar entonces Tengo que ir subiendo la serie, bueno, la dejé re retirada Tengo aprovechada para irme a jugar, no recorté que ahora tengo que ver la serie Que la dejé retirada y quedé en un capítulo X, porque no le puedo decir A ver, cargando, muy bien Eh, ¿a dónde está el otro hijo de puta que tiene que aparecer? Acá está ¡Uh! Intercepción Eso es totalmente garka eso, muchachos Vos venite para acá, ya vamos sacando un tanque Y el de la popó que pega mete crítico Dale Va, forro No están haciendo verga, no están haciendo verga Metralleta para todos lados Va, forro, comete balazo para todos lados Perfecto El de las flechas está medio catinga, me parece, ¿no? Vamos a tirarle un poco de ratas Que se locomorfen las ratas Listo, a su casa Eh, Stan se ha unido al chat del grupo, que no arropan las pelotas Si mi padre, dice, ¿qué quiere este pelotas? Uh, los pene... Uh, ahí está el penejito Hola Stan, dice Eh, Stan ha dejado el chat del grupo Dale, la puta madre Abajo el penejito Bola de fuego, no, todavía no Vamos a sacar a... Ahí está Bien, 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 bien Y este que es buenísimo, este es bueno El poder, el poder, el poder Tiro para todos lados, papá Listo Perfecto Jajajaja Salen de todos lados los pendejos enanos estos, boludo ¿Dónde mierda salen? Ahí está el jefe Pirata indio Todo una... Todo a una, fuego de los cañones Es pésima traducción al español, boludo Toca para continuar, dice Cargando a disparar un cañonazo a un enemigo más cercano Uh, Timmy barco pirata Este, pegar como la concha de la robra ¿De qué dimensión vienen estos pendejos, boludo? Es enorme encima Timmy barco pirata, maldita sinvergüenza Putas madridas Timmy sos traidor, dice Barrale esa sonrisa, hostia, a un niño nuevo Dale, la puta madre, el niño nuevo va a salir con una patata en el orto Ponemos acá, dale meterle gomerazos Necesito a Mismi Agarro a Mismi y tío a la mierda Tiro, tiro, tiro antes que muera Carmen ¡Pinamar, gordo! No, Mimsy no está listo todavía, tengo que agarrar a Mimsy y se la amo Listo, Mimsy Perfecto Ahí está, vamos directo al jefe Vamos directo al jefe, muchachos Tanque directo al jefe, ahí está, bife por esa cara ¡Mimsy tu puedes, Mimsy! ¡Fornado! Listo, formicoteo intenso para el pendejo El nombre de las sillas de ruedas ha sido acabado ¡Perfecto! Victoria, continuar, buenísimo Sin ningún tipo de remordimiento Se hizo el pinchila Bien, nos vamos a llevar esto, vamos, muchachos ¡Bien! Cargado, aumenta su poder de ataque Bien, buenísimo O sea que cada tanto le va a ver Cocos Esta mierda Y esta de acá la etiqueta Y monedita 5 pesos, metete en el orto Bien ¡Hostia! Niño nuevo, lea Niño, niña, silla de ruedas Si cree que le ha pasado un poco Perfecto Dale, pendejo, dejan de romper las pelotas Mejorar ¿Qué es el pistolero? Mejorar 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 El ataque a 22 ¿Otro más? A ver, te podemos mejorar bastantes Sin calamidad esta también vamos a mejorar Vamos a buscar otro más El gordo carman si, boludo Porque el gordo carman tiene mucha salud ¡Pinamar gordo carman! Listo, 500 salud, es buenísimo ahí Este no, todavía no Este sí, este es clave Este es clave que tenga un poder alto ¡Ey! Este también va a mejorarlo ya que está Necesito un par de plumitas Listo, bueno, ahora sí Vamos para el grafo Dale, ¿qué quieres continuar, maldito sin pregunta? ¿Por qué debes de continuar? Vale, niño nuevo Las cosas están serias Y si tienes demasiadas cartas Ey, ahora que elija el equipo Porque decía quién sigue en el equipo Obviamente yo me quedo Dale Entra a la casa del niño nuevo Para personalizar tu mazo Bueno, a ver, vamos a personalizar el mazo Que rompe las pelotas Bien, bien, bien El mazo, el mazo y nuevo El del rayo Tu colección completa de cartas Ya lo sé Tu mazo actual Ajá, mazo 1 Perfecto Arrastra Ajá, la carta del mazo ¿Dónde hay? A ver Ajá, déjala aquí Perfecto Así se genera el mazo Disfruta de organizar tu mazo Y mejora tus cartas Bien Bueno 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 Ah, está re loquito, viste Vamos para atrás Y ahora sí Vamos a buscar para seguir Atacando y acechando pendejos No mentira Vamos a seguir buscando acá En la otra misión Vamos a continuar Episodio Fortaleza de las muchas lunas Otra vez También el hombre La puta que te parió Ahí está Jugar He ni lo nuevo He oído que trabajas Con Donkey Munters Y Qué mierda me importa Jugar El pendejito este Hijo de puta A ver Dale La concha de tu maverina Hacela rápida Uy Ya están con torre y todo Estos giles A ver El Dog Popo no Vamos a poner esto acá Y este de atrás Ah, es cierto que esa es Cuerpo a cuerpo Verga Boludo El dinero no se Toma la concha de tu madre Tiene el poder Tiene el poder El poder Se potenció más 20 Le mete un Fakazo y lo hace verga Le mete un Fakazo y lo hace mierda Ah, que no llega No tenemos a nadie que cure Boludo Anda adelante Vamos, más 20 otra vez Más 40 Ese nano mete un golpe Y me lo hace mierda Gordo Carmen Vamos, me metí el Rifle Perfecto Más 40 Toma Hill 60 puntos Le cortó la Con el cuello Le cortó la yugular con algo Boludo El pendejito Le metió el Terrible Fakazo Oh, murió Me sacaron rata Hijo de puta Bueno, saco las palomas ahora No, a Mephisto mejor Mejor a Mephisto Bien Uuuuh Ese es buen ardo Boludo La habilidad Ah, el pedo usé eso Boludo Era temporal Encima la habilidad De más 30 Bueno, no importa Porque ya sé cómo se usa Vamos, vamos Avanse los pinchil Ahora, hijos de puta Perfecto Las palomas Para que agarren El pelotudo ese Ahí está Ahí está Se les está llegando Toda, papi Tu casa, maestro Ningún vaquero Se ha adentrado Tanto en la calle Pendejo, hijo de puta No, mentira Bien, ahí Rostro palio Ahora morirá solo Bien Oh, toca para continuar Grumete Butters Golpe final Cura al aliado O líder más cercano Oh, la puta Que las palió Bueno Bien de cobarde Grumete Grumete Adelbarco vaqueros Traidor de mierda Esto empieza a ser ridículo Dice ¿Qué quieres? Una paliza como la de los demás Butters Pues vale A ver, bien A la carga, hijo de puta Ah, porque Reque decía cosas que no había Bien Que yo alisqueada Boludín Listo Oh, me tenés un facaso Del grave Ya está Está perdió 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 Listo Se fue Le hicieron de todo No duró ni caca Las tripas le quedó No duró ni dos rounds Continuar Buenísimo Porque necesito Uh, a ver Que no dan nada Pijas no dan, boludo Nada Abro cualquier cosa Porque la verdad Upa Upa Punta de flecha Recogido Bien No me interesa No quiero leerle a nadie Quiero ir a atacar A ver ¿Y ahora qué pasó? My God We can't Un pedo en tu cara No mentira Vamos a jugar entonces No sé cuánto No sé qué No sé cómo Ni cuándo Ni dónde A ver Me ahogo Me ahogo Ah ¿Qué le pasa? A ver Una vez conocí Un pirata Con una pata De palo Que se Ey ¿Y cómo se llamaba La otra? Pija A ver Vamos por esto acá Eh Vamos por este por acá Meter un popotazo En la cabeza Dale Crítico por todo el escaño Tío Toma Nasta puta Mira tu tío Toma hostia Que quede el pistolero Vamos Ajo Puto Meter el cutijereta Uh Se comió un corte de cuello Importante Te digo El gordo Calma Vamos maldito perra Bien Toda la gría Por toda la cara Más 20 Más 50 Ay Dura muy poco Hay que ganarle el tiempo Tomada la concha de madrida O forrito Terrence Perfecto En los 40 Me tienen puntazo Perfecto Lástima que el pendejito Tiene poca vida Boludo He venido atrás La concha de tu hermana Porro Puta Asqueroso Inmundo Ah ¿Qué le pasa? Me guardo calma No me sirve todavía Este tampoco Ahora cuando se Uh Hay tiburones Ahí no sé Qué onda Se pudre el rancho Dale más vida Y palomas acá Para Dale las palomas Boludo Perfecto Bien Ay no le llega Y la habilidad Boludo Es que ya se está por morir Igual Voy a sacar a mimse ahora Eh Natchen Toca para convivar Causa daño Daria Como más bien Este recatinga Yo lo tengo Y a recatingudo Amigo O no me acuerdo Si lo tenía Creo que sí Creo que no Pero es catinga No creo que no lo tengo No tiene que sacar a mimse Si se o sea Como de lugar Vamos ponerte acá Vamos Solo puede haber una copia De un personaje No Mata al enemigo Uy la puta madre Que los parió Bueno Bola de fuego Entonces Puro rancho Ahí Tiro 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 Tomada Gil Re cabio Bastante arca El gordo Este Boludo Lo voy a ganar Sin usar a mimse ¿Qué le pasa Al Gil Este? Las bolas mías A ver Bien 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 Rompedero de un pittes.net A llorar de la iglesia Papu Que nivel papá Que nivel papi A que le pasa Bien Entonces vamos a continuar Y vamos a dirigir Dejando por acá el video Si Porque ya me estoy quedando sin memoria Que parisa Y si te fuiste con el culo Destronado Papu Casi uno Con un movimiento de tiburones Jefe Bien Tanto como re loquito Bolo Cállate bien Si A ver Perfecto Bueno loco Entonces le digo Me lo estaba diciendo recién Ya por acá el video Nos vemos la próxima Porque me quedo sin memoria Ya grabé un video Muy largo Y me quedo el video ahí Tengo hasta que lo subo Y todo Y bueno Y no me queda memoria Viejo No me voy a seguir grabando Y cosas así Así nos vemos la próxima Quedamos acá en esta La 1 de 15 No sé qué cosa No sé qué cosa